Para empezar el día. Buenos días, martes 8 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Los resultados de la jornada electoral del domingo arrojan que habrá un nuevo equilibrio de fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, en donde a diferencia de la actual legislatura, Morena va a tener que negociar con los partidos de oposición. En cuanto a la contienda de los estados, el partido Movimiento Regeneración Nacional ganó 11 de las 15 entidades en juego y 7 de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Los partidos Encuentro Solidario, Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas, que le costaron a los mexicanos 486 millones de pesos, se perfilan a desaparecer al no alcanzar el porcentaje de votación requerida por la ley. De acuerdo con el INE, pueden perder su registro por obtener menos del 3% durante la elección federal ordinaria anterior para la presidencia, diputación o senaduría en cuestión. La llamada Ley Saldívar es oficial. El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la que se establece la ampliación de mandato hasta el 2024 del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Desde su aprobación en el Congreso, esta reforma fue cuestionada por la oposición, calificándola como un acto inconstitucional. Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, permanecerá sujeto a prisión preventiva mientras se define su situación jurídica. Un juez federal impuso la medida a Sandoval al considerar que existe riesgo de que se fugue. El exgobernador de Nayarit fue detenido el domingo en Nuevo León junto a su hija Lidia Alejandra Sandoval por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La CEP informó que a nivel nacional regresaron a clases presenciales más de 1.600.000 alumnos de 24.000 escuelas de nivel básico a superior y casi 260.000 maestros. En la Ciudad de México, 1.103 planteles de educación preescolar, primaria y secundaria abrieron sus puertas. Sin embargo, la mayoría de las escuelas públicas y privadas en la capital del país decidieron postergar el regreso presencial hasta el siguiente ciclo escolar. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.